Cuando Pochettino entiende que la mejor forma de jugar bien es juntar a los que saben, el colectivo crece. Hoy acercando a Enzo Fernández con Moisés Caicedo, los resultados fueron impecables. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de sud del mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y en el día de hoy nos encontramos con, obviamente, una vez más, hablando del Chelsea, del Sudachelsea, este famoso bautizado Sudachelsea, que no viene atravesando su mejor momento, de hecho, viene dejando mucho que desear, en los últimos dos partidos le metieron más de 7 goles, viene de ser goleado, viene jugando muy mal al fútbol en toda la temporada, y el foco de las críticas y el foco de las cuestiones, de las cuales vamos a estar hablando, son casi siempre los dos sudamericanos. Ahora, la justificación que da la gran mayoría de los que critica al Chelsea, es que son los más caros y tienen que rendir. Cuando, detrás de todo esto, hay una gran responsabilidad del entrenador, porque, si bien es cierto que el jugador en la cancha es el que termina dando los pases, el que está ahí en lo que es el once inicial, en lo que es la cancha, y es el que define si da un buen pase o da un mal pase. Ahora, nadie cae en lo que puede ser un jugador en una posición en la que no va, en una posición en la que no se siente cómodo, en un sistema en el que no se siente cómodo, o mismo el compañero que tiene alrededor, que no lo rodea bien. Entonces, obviamente vamos a hablar de todo eso y mucho más, pero el día de hoy no hay que ser tan crítico. ¿Por qué? Porque hoy el Chelsea ganó. Y si bien es cierto que nosotros somos muy críticos con el Chelsea, también hay que reconocer cuando las cosas salen bien. Y el día de hoy las cosas salieron bien. Eso no quiere decir que esté todo bien, no, claramente no. De hecho, yo sigo pensando que Pochettino no tiene que ser el técnico del Chelsea. Pero también hay que reconocer cuando las cosas salen bien, como el día de hoy. Hoy funcionaron muy bien las individualidades, y de hecho vamos a ver qué opina y cómo reaccionó Twitter y las redes sociales en general al gran partidazo que se mandaron tanto Enzo Fernández como Moisés Caicedo, que fueron los dueños de la mitad de la cancha, junto a Gallagher también, que lo quiero mencionar, porque siempre hablo de esa función que cumple Gallagher, que le da más libertades a Moisés. Bueno, el día de hoy Moisés jugó mucho más atrás, jugó mucho más relegado de lo que es el ataque, pero Enzo Fernández y Gallagher hicieron muy bien las cosas. De hecho, Gallagher termina metiendo un golazo, que también digno de lo que es él como jugador. Y por supuesto, Enzo Fernández tuvo su gol. Entonces, se dieron las cosas como queríamos. Metió un gol Enzo Fernández, en medio de los rumores que decían que se iba a ir, no, se queda Enzo, se queda, va a bancar la parada. Y yo les puedo asegurar que este equipo, con dos o tres incorporaciones, y un técnico que sepa llevar a un plantel joven, vamos a tener un Chelsea competitivo y un Chelsea de Champions League. Sépanlo. Pero tiene que pasar mucho tiempo para eso todavía. Es un periodo de estructurar, de reestructurar, mejor dicho, y de crear de cara a futuro. Así que hay que tener paciencia. Yo estoy subido al barco de los sudamericanos, en el Chelsea, pero no estoy subido a la pochetineta, si le quieren decir así. Dicho esto, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con lo que dijo Roy Kane. Mirá, ahí lo está leyendo justo Roy Kane, un ex jugador de fútbol, que hoy en día trabaja en la televisión. Dijo, They were absolutely... Bueno, no les voy a pronunciar, porque no tengo muy buena pronunciación, pero básicamente, traduciéndolo a lo que es el castellano, fue excepcional la participación del día de hoy de Moisés Caicedo y Enzo Fernández. Excepcional lo de ambos en ese mediocampo, que la verdad se encargaron muy bien. Bueno, acá una foto de Chelsea Fotos. Esta seguramente va a estar en la miniatura. Malo gusto y Moisés Caicedo. Seguimos por acá. Moisés Caicedo contra el mundo, Moisés acompañando. Bueno, acá hay un... Es verdad, Moisés Caicedo contra el mundo. Esto fue contra el Liverpool igual, si no me equivoco, esta foto. Ahora, cuando acompaña a Moisés Caicedo, fíjense que es verdad, es impresionante, pero vos lo retrasás unos metros a Moisés Caicedo, y lo sacás de su eje y lo sacás del equipo. Porque todo el que juega de 5 en el Chelsea, hoy en día, lo anulás. Fijate que Pochettino intentó poner a Enzo Fernández de 5, no le funcionó. Lo puso a Gallagher de 5, funcionó un poquito mejor, pero no funcionó tampoco. Y con Moisés Caicedo de 5, lo anulás. Porque no lo dejás ser, no lo dejás ser libre, no lo dejás tener esas libertades que tiene la selección ecuatoriana, y que te demuestran cada partido, porque es uno de los juveniles de Sudamérica con mayor proyección a futuro. Entonces, cuando Pochettino empiece a entender eso, vamos a tener un Chelsea muy competitivo. Pero bueno, sigo sosteniendo que el técnico no es. Bueno, acá más tweets en inglés. La mayoría de los tweets de Inglaterra que estuve leyendo son bastante positivos con respecto a lo que fue el partido Moisés Caicedo. Ahí están viendo, registró, es el que registró más duelos ganados o conseguidos, que son 9 ahí. Y bueno, también el que más faltas recibió, sí, el que más faltas recibió, que fueron 4 en total. Así que, eso habla del partidazo que tuvo el día de hoy Moï, que si quieren podemos hilar más fino e irnos un poco con las estadísticas, pero quiero que sigan viendo esto. Quiero que sigamos viendo lo que fueron las reacciones de... Es más, si quieren para hacerlo más sencillo lo podemos traducir al español y ya lo vamos a tener. Mirá, así deberían verse Moisés Caicedo y Inzo Fernández. Una vez que tengamos esto de manera consistente, podemos dominar a los equipos y lo haremos motor muy emocionante. Bueno, claramente las traducciones no son tan buenas, pero básicamente lo que está diciendo es lo que venimos hablando. Cuando tengamos la mejor versión de estos chicos, vamos a poder tener un equipo competitivo, vamos a tener el equipo que queremos. Entonces, si vos unís a la dupla sudamericana dentro de la cancha y armás un buen esquema, el Chelsea va a volar, el Chelsea va a flotar en la cancha. Pero somos muy críticos porque no lo está consiguiendo Pochettino. Hoy ganó muy bien, es cierto, encima ganó de visitante contra el Aston Villa con lo que conlleva Aston Villa viniendo encima de golear la fecha pasada. Así que muy bien. Y acá estamos viendo este tweet para mí es ideal para poder hacer un cierre de video porque claramente son las estadísticas. Las puso Mr. Opsider 50 minutos de juego, 100% en pases completados, 100% en barridas ganadas, 71% de duelos en el suelo ganados y 67% de duelos aéreos. Una fortaleza Moisés Caicedo el día de hoy. Fue un titán dentro de la cancha y fue como bien leímos de todas las páginas que tuitean con respecto a Chelsea que fue el motor de la cancha, fue el motor del Chelsea el día de hoy. Si Chelsea jugara como jugó hoy todas las fechas probablemente estaríamos hablando de un Chelsea compitiendo por la Premier League peleando palo a palo contra los que están arriba. Pero bueno, eso no se está dando últimamente así que es algo que deberá mejorar de cara a futuro. Y vamos a hablar ahora sí de las estadísticas del niño Moy que jugó 90 minutos esto fue cuando había jugado 50 minutos nada más. 90 minutos en total tuvo dos remates empezó a soltarse más y ¿qué pasó? Llegaron los disparos al arco. Vuelvo a repetir cuando vos lo soltás a Moisés vas a tener una excelente versión de Moisés y vas a ver que vale lo que pagó el Chelsea. Ahora, si vos lo metés atrás entre los dos centrales y lo anulás probablemente no va a dar su mejor papel. Un remate afuera bueno, el otro fue al arco tuvo una chance sola perdida así clara que podemos decir tuvo un pif también hay que reconocerlo pero después 55 de 58 en pases tres pases en todo el partido es una locura es una locura eso uno de uno en pases largos completados 76 toques no lo pasaron o sea no lo regatearon una sola vez no lo pasaron no perdió un duelo dos despejes una intercepción y terminando con esta estadística que había mencionado Mr. Offsider uno de tres en barridas ganadas y siete de trece de duelos en el suelo mientras que los duelos aéreos fueron dos de tres así que tuvo un 67% de efectividad en los duelos aéreos así que el Chelsea gana en esta en esta cuarta ronda de FA Cup gana su partido tres a uno fue el partido de replay según tengo entendido así que accede a la siguiente ronda no sé quién le va a tocar no sé si ya están definidos los cruces pero por lo pronto lo que se le viene al Chelsea es muy complicado porque tiene el lunes 12 de febrero contra el Crystal Palace partido por Premier League después va a jugar contra el Manchester City en cancha del City una locura sábado 17 de febrero y por último el domingo 25 de febrero va a tener la final de la Copa de la Liga contra Liverpool así que se le viene un fixture bastante apretado y bastante complicado veremos cómo lo puede afrontar vamos a ver si hay algún tweet más bueno acá este ya lo leímos la paciencia es la clave creo que esa es la frase indicada para poder terminar el video sudamericanos la paciencia es la clave si me estoy equivocando con alguna traducción como siempre me lo dejan en los comentarios pero no hay mucho más para analizar gran rendimiento de Moisés Caicedo hoy pieza clave para salir desde el fondo con calma muy buenos giros con el cuerpo para salir con ventaja y sus quites estuvieron casi siempre a la altura aunque tuvo un par de faltas innecesarias eso es cierto necesario después de su partido versus como habíamos hablado contra Wolverhampton así que cuando Pochettino entiende que la mejor forma de jugar bien es juntar a los que saben el colectivo crece hoy acercando a Enzo Fernández como Moisés Caicedo los resultados fueron impecables grata salida limpia profundidad e intensidad replicar este funcionamiento será clave Diego Briones siempre tiene la palabra exacta en los tweets analiza muy bien el fútbol así que desde acá mis felicitaciones y creo que es el momento ideal para cerrar el video acá con esa frase me parece perfecto cuando juntas a los que saben de fútbol vas a tener un buen resultado y cuando se juntan dentro de la cancha se me pone la piel de gallina cuando digo esto cuando juntas dentro de la cancha Moisés Caicedo y a Enzo Fernández tenés una excelente versión del Chelsea así que gracias subamericanos por detrás de la pantalla como siempre les digo se me suscriben activan la campanita y nos estaremos viendo en el siguiente video un abrazo a todos y ahora si chau chau ¡Gracias!